Hola, hola chicos y chicas. Bueno, vamos a comenzar este maquillaje. Voy a estar utilizando esta loción de aquí, de NYX, que me gusta mucho. Ya llevo por la mitad, ya se me va a acabar. Bueno, ya tenemos que estar con el rostro bien lavado. Vamos a ocupar un poquito de esto. Luego con las mismas manos vamos a estar haciendo como unos pequeños masajitos en el rostro. Yo ya hice lo que es mi ceja. Esta loción me encanta, ¿saben? La piel lo absorbe. Y bueno, yo me voy a hacer como unos masajitos. Y esto relaja bastante. Me gusta como deja el rostro. Pueden ver ustedes, a pesar que yo me echo kilos de maquillaje a veces, trato siempre de tener el rostro bien, aunque no utilizo muchas cosas ni nada de esas cosas tampoco. Bueno, no suelo utilizar mucho, pero sí lo hago ahora. Es un corrector verde. El corrector verde lo vamos a ocupar en las partes que tenemos un poquito rojo. No sé por qué se me ve la frente de esta parte más negra. No sé por qué, qué raro. Bueno, vamos a ocupar, ¿dónde está la brocha? Acá está. Ok, vamos a aprovechar que esa charita está afuera. ¿Me escuchan su bullita? Voy a ocupar este. Me parece que fuera nuevo porque miren, cuando lo saco ni se nota. Que saco poquita cantidad también. Vamos a ocupar en las partes que se ven medias rojitas. Pero yo la aplico bien poco, o sea, lo difumino bien. Vamos a tapar estas partes que se ven un poquito rojas. No son muchas, pero en algunas sí las utilizo porque a veces uno amanece con el rostro como que se ve un poco más rojo en la parte. Y bueno, queremos siempre tener como que el rostro bien, este, como que perfecto, ¿no? A la hora que te vas a maquillar, quieres verte bien con el rostro. Voy a ocupar un poquito acá más, un poquito más aquí. Con la misma brocha lo voy difuminando. Pero para eso, como ustedes ven, no estoy ocupando mucho en exceso este producto. Ahora, lo que sí hago, ocupo, no, utilizo este corrector que, bueno, este es en el tono amarillo. Lo hago, bueno, tal vez no sea para eso, pero yo lo hago de esta manera. Yo lo hago para, no tapo mis ojeras porque no tengo muchas ojeras. Lo que hago es, este, lo que hago es para como que darle más luz a mi rostro en algunas partes. Pero esto lo hago después, antes de la base, porque cuando lo hacía después de la base, como que veía que se veía medio raro mi rostro. Y aparte que había partes que se veían muy claras. Entonces, así que yo lo hago antes. Estoy ocupando este de acá que es un tono amarillo. Estos correctores son de Lure. Yo lo ocupo aquí, miren. Lo utilizo acá, debajo de los ojos. También lo utilizo aquí, abajo de la nariz. Pero estoy agarrando poco producto. También en la parte de abajo de los labios. Y listo. Ahora, tú puedes humedecer tu brocha si gustas, para ya difuminarlo un poquito más. Pero no importa, yo lo voy a hacer así, a toquecitos, y lo voy difuminando. Para esto, no vayas a poner producto en exceso. Ocupa solamente un poquito nada más, para que luego el maquillaje no te vaya a lucir como que súper cargado. Ok, vamos a difuminar. Aquí, debajo de los ojos. Yo estoy utilizando poquito producto nada más. A toquecitos nada más con esta brocha. Ok, lo que me gusta es que este verde hace que un poquito como que baje esas tonalidades rojas. Ok, también lo voy a poner ahí, para que me arregle. Vamos a poner encima del verdecito que hemos aplicado. Aplicamos aquí y aplicamos también en esta zona de acá. Vamos a ponerlo encima del verde. Ahora lo vamos a difuminar. Ya hemos difuminado. Bueno, ahora ya tapo mejor. Porque el verde lo utilizo primero, luego un poquito lo pongo encima el otro tono. Ok, pero el verde sí funciona. Para las partes, creo que son para las zonas rojas, que a veces uno tiene como que un poco irritado. Bueno, chicas, luego de ya hacer esta parte, que ya puse el corrector verde y el corrector amarillo. Bueno, aunque no es tan amarillo, porque hay otros correctores que son mucho más amarillos. Pero este no es tanto así. Bueno, yo utilizo mi base y siempre me preguntan el tono de mi base. Este de acá es el caramelo. Este de Revlon es el caramelo. Incluso, miren, ya se me está acabando. Está por aquí. Está menos de la mitad, este color. Que es el que me gusta. Aunque para mí es súper, súper oscuro, archioscuro. Y este es súper, súper claro. Pero bueno, yo los combino los dos y me gustan. Este de acá ya se me estaba por acabar. Y bueno, yo voy a sacarlo un poquito, porque es que yo lo combino en varias partecitas. Ok, así. Esta es mi compañera. Hoy día, no me creerán, chicas. Me levanto a las 6 de la mañana a trabajar. Ahorita son como las 8, creo. Porque ya, bueno, anteriormente hice un video que me habían estado pidiendo. Así que dije, hoy día voy a hacer las peticiones. Y si no, voy a hacer este maquillaje de ojo para descansar un poquito mi ojito. Ahora voy a estar utilizando este de acá, que es el caramelo. Lo voy a ocupar en varias partes del rostro. Como pueden ver, del poquito que apliqué aquí, lo estoy como que pasando por varios lados. Así. Ahora. Ok, para esto sí puedes humedecer tu brocha o tu esponja. O lo que tú sueles utilizar para aplicar tu base. Yo estoy utilizando esta, la super viejita. Y voy a humedecerla con esta loción que me encanta de Jettar. Y lo que yo hago es como que en forma redondeada. Así, en forma circular, perdón. Voy aplicando la base. Me gusta aplicarlo de esta manera. Cada uno tiene su manera diferente de aplicarlo. Pero yo lo hago de esta manera y me gusta. Porque siento que me deja la piel bien. Chicas, ya que tengo mi base. Como pueden ver, la base no es nada mate porque se ve lo brillante ahí. Pero, como les digo, me gustan estas combinaciones de base porque me gusta que me selle bien. Siempre me selle bastante. Y es lo que me gusta. Pero siento que es más parejo el tono. Así que me gusta. Voy a estar utilizando este de acá, el de HD. Voy a ocupar esta brocha, como ya les dije, que es mi favorita. Voy a aplicar este. Perdón, que me dio por estornudar. Me gusta este polvo que mata un poquito el brillo. Y me gusta por eso. Bueno, voy a estar también utilizando este contorno de Can Make. Que me gusta. Es económico. Y me gusta bastante este de acá. Y bueno, yo lo estoy utilizando con esta brocha de OPV. Una brocha angular. Y esta no pigmenta mucho. Así que yo lo utilizo para alrededor del rostro. Para afinarlo. Así que yo lo utilizo aquí en el pómulo. Ven que no es tan oscuro. Así que por eso que me encanta. Porque ya no queda como que tan manchado el contorno. Lo aplico aquí. Y lo voy aplicando en la parte, por ejemplo, alrededor de la frente. Para que no vaya a quedar así como tipo máscara a mi cara. Entonces voy a darle un poco de contorno. Para que quede bien. Ahora, si es que se te ha pasado algo, por ejemplo, yo lo difumino con esta brocha. Con esta misma brocha yo suelo hacer un poco de contorno de nariz. Ya que esta no es tan oscura. Entonces se me hace más práctica. Entonces lo que hago es la pachurro. Y la voy haciendo casi. Entonces no se me hace tan exagerado el contorno. Ya que este tono de contorno me está gustando. Algo más sutil. Bueno chicas, seguimos. Y miren quien me está abriendo cajones ahí. Es Sasha. Voy a estar utilizando este rubor que me gusta muchísimo. Que es terracota. Lo voy a estar utilizando en mis pómulos. Pero aparte de que utilizo, perdón, en mis mejillas. Yo lo que hago es jalarlo un poquito. Entonces para eso le quito un poquito el exceso. Y lo voy jalando. Incluso lo combino un poquitito con este de acá. Como no es tan oscuro. Después lo difumino. Porque a veces por sí siempre se nos pasa siempre algo. Un tantín por ahí. Y bueno chicas. Yo no utilizo mucho polvo translúcido. Pero esta ocasión lo vamos a utilizar solamente un poquitito nada más. Voy a utilizar el de e.l.f. Porque el de e.l.f. es muy bueno también. Es un polvo translúcido. Y voy a ocuparlo con esta brocha. Porque lo voy a estar utilizando... A ver. Lo voy a aplicar aquí. En la área de mis ojos también. Para que no se vaya a formar como unas pequeñas arrugas. Me gusta porque me deja el rostro prácticamente liso. Entonces por eso me agrada. Aunque ven ustedes que mi contorno no está exagerado. Pero sí se ve que al menos he disimulado mi nariz grande. Lo aplico un poquito. No estoy exagerando con el polvo translúcido tampoco. Bueno chicas. Ahora voy a estar utilizando mi iluminador. Que es lo que me gusta. Cómo deja el rostro. Porque siento como que lo deja un poco más fresco. Y bueno. Es este que me gusta bastante. Que está quebradito. Pero me gusta. El de mi brochita de abanico. Acá está. Justo lo estaba buscando. Este es mi brochita. Y voy a estar utilizando con este spray. Puedes utilizarlo con agua nada más. También porque no necesariamente tiene que ser con este. Así que. Vamos a amanecerla. La agitamos un poquitín. Y voy a agarrar un poquito de este. Y vamos a aplicarlo en la parte alta. Y vamos a aplicarlo en la parte alta. Ahí. También lo voy a poner aquí. Un poquito acá. También después. Le aplico en la parte de la nariz. Pero como yo quiero que. Que sea como que más así. Más exacto donde lo quiero aplicar. Así que yo lo voy a hacer con los dedos. Pero también. Acuérdate que también puedes aplicar tu iluminador en esta zona. Debajo de la ceja también. Le da también. Ese toquecito de. De luz. Para esto yo merezco más la brocha. Porque se seca rápido. Por lo que le digo que es como un fijador. Ahí. Ahorita voy a salir a la calle. Y yo voy a hacer el sol andante. Porque miren. Pero yo lo veo bonito. ¿Saben? No lo veo tan mal. Pero eso sí. Tiene que ser medido. Porque si tú te exageras. Lo exageras demasiado. Sí se va a ver súper extraño. Ahora. En la parte de la nariz. Yo lo voy a ocupar. Porque lo voy a hacer con mis dedos nada más. Así que le voy a poner un poquito de este. Y lo voy a toquecitos nada más. Y lo pongo ahí. Un poquito en el tabique. Y bueno. Ya para finalizar mi maquillaje. No estoy utilizando nada en las pestañas. Ni nada. Porque creo que. Perdón. No tengo nada en mi párpado. Nada de sol. Pero ahí quiero que ustedes vean el rostro así. Así que ahora. Para mi ceja. Lo que yo finalizo. Para finalizar. Mejor dicho. Utilizo esta máscara. Aquí. Esta máscara me gusta. Porque hace que los pelitos. Se pongan más en orden. Y también como que. Pinta las partes. Tal vez que hacen falta. O se te ha olvidado. O algo así. Y bueno chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Bueno. A mí me encanta. Cómo es que me deja el rostro ahora. Porque bueno. Siento que. Me gusta mejor el acabado ahora. Que antes. Porque antes. Yo aplicaba mi base. Luego aplicaba mi corrector. Y mi polvo. Claro. Y me quedaba como que muy claro. Esta zona. Entonces no me gustaba mucho. Y bueno. Ahora sí me gusta mejor. Porque ya lo veo como que más parejo. En la parte de acá. Ya no siento como que. Esas partes muy blancas. Y bueno. Me gusta más así. Yo les comparto esto. Porque me habían pedido. Cómo es que yo lo hacía. Y bueno. Para qué. A mí me funcionaba mucho. Lo que es el. Este corrector verde. Que es. Es pastel. Es un verdecito pastel. Porque no es un verde. Si es súper dramático. Súper oscuro. O más fuerte. Me gusta este. Porque me tapó muy bien. Lo que es. Las partes rojas. Me las tapó. Así que. Me gustan mucho. Estos correctores de Lure. Me fascinan bastante. La verdad. Yo utilizo bastante. Estos. 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 El. Amarillo. Como les digo. Lo aplico antes de poner mi base. En las partes donde yo anteriormente. Lo hacía después. En esas zonas. Yo la hago antes. Ahora. No la hago después. Así que. Este corrector. Que el otro. Que es el color almendra. Lo utilizo. Como les digo. A veces. Para. Para utilizarlo. Como base de sombra. O algo así. ¿No? Pero. Estoy fascinada. Con estos productos. Y bueno. Me encanta. Mucho. La base de Lure. Porque tiene bastante. 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 Cobertura. Y se las recomiendo. Mucho. El código. Para descuento de Lure. Todavía no está disponible. Porque siempre por fechas. Así que. Cuando me manden a mí. Nuevamente el código. Yo se los hago. Saber a ustedes. Para que ustedes. Puedan. Comprar. Y comprar un poquito más. Económico. Los productos. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Chicas. Este. Esta manera. Como es que yo. Ahora. Preparo mi rostro. Hago mi rostro. Y toda la cosa. Yo no utilizo muchos productos. Mejor dicho. No utilizo productos. En el rostro. Como es. Cuidado de la piel. Y esas cosas. No utilizo mucha cosa. Mejor dicho. No utilizo nada. Porque no. No me gusta utilizar mucha cosa ahí. Así que. Así es como es que yo hago mi rostro. Procuré solamente de ponerle unas pestañitas chiquitas. Nada de sombra. Ni labial. Para que ustedes puedan ver. Mejor el rostro. Así que. Eso sería todo chicas. Ya saben que cualquier petición que ustedes gusten. Me lo pueden dejar aquí abajo. En comentario. Y también. No te olvides de darme un dedito arriba. Si es que te gusta este video. Y bueno. Ya sabes que. También puedes suscribirte al canal. Si es que no estás suscrita. Así que. Bueno chicas. Eso sería todo por hoy. Y bueno. Petición cumplida. Para ustedes. Gracias por haberme lo pedido. Ya saben que estoy muy activa. Por eso que subo muchos videos. Así que. Trato de hacer sus peticiones. También de ustedes. Cumplir con cada petición que me hacen. Por eso que estoy así. Pero trabajando bastante para ustedes. Así que nos vemos chicas. Cuídense mucho. Bye bye.